... ríos donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos donde solo había charcos Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Es por ti que no hay cadenas Si sigo el mimo de tus cadenas Es por ti que rozo la locura cuando naveo por tu cintura Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Y decirte tus labios son de ceja Tus dientes del color de la luna llena Tu risa la sangre Que corre por mis venas Tus besos la tinta de mis versos Que siempre te cuenta Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto 12 años donde solo había charcos Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Y decirte tus labios son de ceja Tus dientes del color de la luna llena Tu risa la sangre Que corre por mis venas Tus besos la tinta de mis versos 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 Gracias.